Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, contento de estar con ustedes y experimentando este nuevo oficio distinto al que habitualmente yo tengo. Yo soy esencialmente un profesor universitario, así que estoy prestadito por un tiempo acá en el Ministerio y procurando hacerlo lo mejor posible. Bueno, dicen que hay, efectivamente tenemos muchísimos profesores, pero buscamos y en eso creo que encontramos en usted un maestro en términos de economía, más allá del profesorado, quien nos conduzca y nos diga exactamente hacia dónde vamos. Primero, yo quiero empezar con una pregunta general, ¿no? ¿Cómo encontró usted el Ministerio de Economía, su antecesora, ha sido una persona sumamente joven que ha vivido probablemente la tempestad más fuerte? Usted asume como un profesor, como un maestro, una persona que tiene además más tiempo y más experiencia y se ha hablado muchísimo de que esta es la peor crisis en los últimos 30 años desde el punto de vista sanitario y económico. ¿Cómo estamos? O sea, es decir, ¿en dónde nos encontramos en el contexto en el que estamos viviendo en términos económicos, Ministro? ¿Le voy a pedir un poquito que se acerque? Antes de contestar esa pregunta general, Mónica, permíteme dar una introducción general sobre para qué existe el MEF, cuál es la función de la política fiscal en general. La política fiscal tiene esencialmente tres objetivos. Un objetivo es de la estabilización macroeconómica. Las economías pueden caer en grandes depresiones que hacen caer el empleo, generan pobreza, generan desempleo, pero las economías también pueden caer en grandes expansiones que tampoco son buenas porque pueden generar inflación o desequilibrios. Una de las tareas de la política fiscal es hacer que esas fluctuaciones no sean tan acentuadas. Ese es su rol estabilizador. Ese rol estabilizador no siempre lo puede hacer, porque para poder hacerlo hay que tener recursos, y para tener recursos hay que ahorrarlos. Por lo tanto, un buen Ministerio de Economía y Finanzas en los buenos tiempos gasta un poco menos, recauda un poco más, ahorra, para en los malos tiempos gastar un poco más, recaudar un poco menos. ¿Qué ha sido el caso? ¿Qué ha sido el caso, felizmente? Y no es un caso que siempre se ha hecho, es un tema de los últimos 10 o 15 años. Entonces, en los años buenos hemos ahorrado, y en el año del COVID hemos rompido la chanchita, no ha habido un problema de recursos. Ese es un rol que tiene el MEF, de corto plazo estabilizador, que lo ha hecho bien y María Antonia lo ha hecho a la perfección. Sí, o sea, el chanchito está vacío ahora, ¿no? Sí, ese es un problema del que vamos a hablar posteriormente. El otro rol es más de largo plazo. ¿Por qué el Perú, en medio de circunstancias tan adversas, con distintos presidentes, con distintos ministros, puede colocar bonos a 101 años? Eso no lo hace ningún país latinoamericano. Para que la gente lo entienda, el colocar bonos implica que el mundo sigue confiando en el país, a pesar de todo. Esto implica que podemos prestarnos sumas grandes de 4.000 millones de dólares, pagaderos a 20 años, 40 años, 101 años, a tasas de interés de las más bajas en el mundo. Por distintos motivos, pero esencialmente, porque tenemos una deuda pública como porcentaje del Producto Bruto Interno relativamente baja. Y eso es producto de los últimos 20 o 30 años. La importancia de la deuda pública relativamente baja a veces tampoco se entiende. Con un ejemplo, espero que lo podamos entender. En 1990, la deuda pública como porcentaje del Producto Bruto Interno era 89% del Producto Bruto Interno. En el 2019, 27% del Producto Bruto Interno. ¿Y hoy? Y hoy va a subir un poco, va a subir más o menos a 35% del Producto Bruto Interno. Pero donde iba es, en 1990, con esa deuda pública de 89% del PIB, pagamos en intereses de la deuda, solo intereses, no estoy hablando de intereses y amortizaciones, solo intereses, 9% del Producto Bruto Interno. En el 2019, pagamos 1.4%. ¿Qué significa eso? Que la reducción de la deuda nos hizo ganar espacio para gastar como de 8 puntos del PIB. De repente lo gastamos mal, pero los recursos estuvieron allí. Entonces, ese es otro objetivo de la política fiscal. La deuda pública, a la larga, tiene que ser relativamente baja. Y por último, el MEF tiene un rol distributivo, a través de la política fiscal también. El gasto público debe ser progresivo, es decir, gastar más donde más se necesita. La recaudación tiene que ser progresiva, es decir, cobrarle más a los que más tienen. Entonces, esos son los roles fundamentales de la política fiscal. Muy bien. Dicho en lo general, nos vamos con Fernando Carvallo, que tiene, por supuesto, preguntas con el ministro de Economía, que está con nosotros aquí en RPP. Adelante, Fernando. Sí, buenos días, ministro Mendoza. Hay una larga entrevista en gestión de hoy con usted. No, no escucho bien. Sí, a ver. ¿Me está escuchando mejor? Ahora sí, Fernando. Ahora sí. Estaba refiriéndome a la entrevista larga que usted concede al diario Gestión de hoy, en donde introducen el concepto de una bala de oro, que estaría a su disposición en el MEF, para reactivar la economía, y esta bala es la inversión pública. usted hace también referencia a ciertos proyectos de irrigaciones que podrían mitigar el impacto producido por los problemas en ICA y en la libertad, y se refiere a Majes, y a Ciguas II y a Chavimochic. Denos datos, por favor, sobre esta bala de oro de la inversión pública, en qué proyectos puede ser utilizada esta bala de oro, y específicamente, díganos si hay algún calendario previsional para los grandes proyectos de irrigación, es decir, de ampliación de la agricultura, que son Ciguas, Majes II y Chavimochic. Fernando, en primer lugar, buenos días, gusto verte después de tanto tiempo. Muchas gracias. Este gobierno de transición y emergencia no tiene evidentemente propósitos de hacer grandes reformas. El presidente nos ha indicado que uno de los grandes objetivos es reactivar esta economía. Y los instrumentos que tiene a la mano el MEF son varios, pero en la coyuntura actual necesitamos combinar un instrumento que al mismo tiempo que nos permita reactivar la economía, al mismo tiempo nos garantice este retorno a la solidez fiscal, este retorno a la deuda pública relativamente baja. La inversión pública cumple con esos dos requisitos. La inversión pública tiene varias características que lo hacen la mejor entre las opciones. Uno, es intensiva en mano de obra. Dos, el gasto que se haga es un gasto relativamente transitorio. Gastas un montón hoy, el próximo año, y no necesariamente tienes que gastar en el siguiente. Tres, no solamente genera demanda, trabajo, sino deja capacidad productiva, carreteras, caminos, etc. Y la gran ventaja que tiene el Perú, a diferencia de otros países, nosotros tenemos un problema, ni siquiera primer mundo. Tenemos los recursos y nos quejamos de que no podemos gastarlos. O sea que tenemos los recursos para invertir en el gobierno nacional, local y regional. Y felizmente, el aparato, el andamiaje para hacer andar la inversión pública ya estaba implementada. Si revisamos los datos de enero y febrero de este año, cuando no había COVID, la inversión pública en enero creció en un 90%, una cifra impresionante en febrero como en 35%. O sea, ese aparato está. Yo lo heredé. Y ahora que la pandemia está mucho más débil, felizmente, que hace un tiempo, la inversión pública ha resucitado, ha revivido. En noviembre hemos tenido una elevación de como 28%, que es muy alenta ahora. Entonces, en ese sentido, la inversión pública, en términos realistas, es la bala para la reactivación macroeconómica. Los grandes proyectos que mencionas, Fernando, son grandes proyectos que, además de tonificar la inversión, y ya no pública en este caso, porque son asociaciones público-privadas, significarían irrigación, capacidad productiva, trabajo para la gente. Trabajo. Son un poquito más complicados. No son como estas que ya estarán creciendo. Majes está un poquito más cerca de ser arreglado, pero pondremos todos nuestros esfuerzos para que esos proyectos marchen adelante. Ministro, vamos a tener que ir a una pausa, de todas maneras, pero, por supuesto, la idea es tener una conversación amplia para que, finalmente, todos nuestros oyentes, los televidentes de RPP, puedan entender perfectamente la evaluación económica, porque, evidentemente, para todos, desde la casa más humilde hasta quienes tienen mayores recursos, este ha sido un año muy difícil y seguirá haciéndolo. Sin embargo, tenemos que ver de qué manera podemos mirar el futuro inmediato en nuestro país. Pero, vayamos a una pausa aquí en RPP y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Estamos con el Ministro de Economía, Waldo Mendoza, haciendo, primero, un balance de en dónde estamos y, evidentemente, hay muchas preguntas sobre qué cosa se va a hacer en el futuro inmediato. Este es un gobierno, como se insiste, un gobierno de emergencia y de transición que tiene que dejar sentadas las bases. Sin embargo, el Ministro Mendoza, antes de asumir la cartera, dijo varias cosas. Vamos con Carlos Villarreal y después seguimos en la ronda de preguntas. Carlos, adelante contigo. Ministro, buenos días. Hola, Carlos. ¿Qué tal? En primer lugar, quería saber cuál es la posición que tiene el Ministerio de Economía con respecto a la decisión que se tomó en estos últimos días en el Congreso de derogar la ley de promoción agraria. También, por ejemplo, con el tema de algunas exoneraciones o beneficios tributarios que hay para el sector agroexportador y básicamente en el tema del impuesto a la renta. Así es que se va a, diríamos, nivelar de manera gradual este tema. Y también hay otro que es importante, el de la ONP. El Congreso también aprobó por insistencia la ley de la ONP. ¿Cuándo se va a presentar la acción de inconstitucionalidad, Ministro? Y si es que se está evaluando, por ejemplo, alguna fórmula para que esta ley no tenga efecto porque mientras esperamos que resuelva el TC, no sé cuánto tiempo pasará. pero para neutralizar los efectos de esta ley que no entre en vigencia, ¿se va a presentar alguna medida de carácter legal? Qué preguntas las decamos. Varias preguntas. Empecemos entonces por la ONP y la insistencia. Disculpe si me pasea. Espero me entiendan y yo soy profesor así que me gusta explicar. Déjenme un poquito de tiempo para explicar. Arranquemos por la ley de promoción agraria que tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte tributaria y la contribución a la salud y tiene una parte laboral. La parte laboral lo estamos evaluando, el ministro de Trabajo lo está evaluando. Sobre la parte tributaria, el MEF tiene una posición histórica sobre las exoneraciones. Como principio, no nos parece que las exoneraciones sean la vía para incorporar beneficios en la economía. en parte porque el gasto público tiene la gran ventaja de ser transparente, pasa por el presupuesto, conocemos el anexo 5, discutimos, entonces todo el mundo sabe de qué estamos hablando. En cambio, de las exoneraciones no se conoce mucho, ¿no? Quien entra primero a la cola, quien entra segundo, no es muy transparente. Así que como principio, el MEF siempre ha dicho mejor no a las exoneraciones. dado que ya están dadas algunas exoneraciones, como principio también decimos estas no pueden ser eternas, no pueden ser permanentes. Tienen que tener fecha de caducidad. La idea es uno da un impulso a un sector o una actividad, lo hace crecer, lo hace capitalizar y luego ya anda solito. Y eso ya ha ocurrido con el sector agroexportador. El sector agroexportador efectivamente es un sector exitoso, no hay manera de negar los beneficios que le ha dado el país. A principio del siglo exportábamos 400 millones, hoy casi 7 mil. En frutas exportábamos casi nada y ahora como 3 mil 500 y los empleos, o sea, es innegable que ha sido un caso exitoso. 800 mil, un millón de personas, dos millones de personas. Entonces, eso está fuera de discusión. nos hubiera gustado que en el decreto ley del gobierno anterior fijen un fin al beneficio tributario. En el decreto urgencia. En el decreto urgencia. Entonces, el decreto urgencia decía impuesto a la renta 15% y no se sabía hasta cuándo. Sería ideal que esa reducción sea gradual pero que tenga un periodo final. En esta coyuntura la posición del ministerio es recuerda que al principio dije que uno de los roles de la política fiscal es su rol estabilizador. En los buenos tiempos gastas menos, recaudas más. En los malos tiempos como hoy gastas más y recaudas un poco menos. Nos parecería un golpe fuerte quitar repentinamente ese beneficio. pero nos parecería razonable fijarle un fin empezar a reducir mejor dicho empezar a elevarlos hasta que llegue a su 30% normal en una fecha que hay que discutir. O sea, sería gradual el tema que tiene que ver con el aspecto tributario para ese sector. Así es y hay que ponerle fin a estos beneficios tributarios. Igual es salud aunque lo es salud ya estaba contemplado en el decreto urgencia. Entonces eso es exoneraciones. El otro tema de las exoneraciones déjenme explicar por favor tiene que ver con la falta de entendimiento de cómo funciona el mercado en este caso el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo están los trabajadores y están los empresarios. Cuando fui al congreso por ejemplo discutí conversé con los congresistas. Supongamos que a los trabajadores para apoyarlos les damos una ley que diga estabilidad laboral y sueldos altos. Entonces aparentemente estamos beneficiando al grupo de trabajadores. Pero luego volteamos a las empresas y les preguntamos ¿ustedes quisieran trabajadores con esas características? Y posiblemente nos digan no los necesito. Entonces una ley tiene que observar este tema laboral. entonces ese tema laboral tendrá que discutirse en esos términos en adelante. Pero la iniciativa digamos tiene que discutirse en el congreso pero tiene que plantearse también desde el poder ejecutivo. Entonces ante la derogatoria de una ley que es lo que me imagino en el fondo de la pregunta de Carlos ¿qué cosa es lo que lo que sería digamos bueno para el país ver en las próximas semanas? Estos 15 días van a ser fantásticos porque va a haber la oportunidad de escuchar al ejecutivo a los empresarios a los trabajadores al congreso y desde el punto de vista del ejecutivo el tema tributario está más o menos claro una gradualidad el tema laboral me parece que va a ser el más complicado. Sobre la ONP no hay que ser un intérprete de la constitución para decir que la ley es inconstitucional porque está clarito pero hay un vacío entre la insistencia del congreso y el hecho de que hay expectativas en mucha gente respecto a esa ley y lo que puede hacer el ejecutivo efectivamente el tribunal con los artículos de que el congreso no tiene iniciativa de gasto y que los fondos de pensiones son intangibles lo va a derogar cuando hay un tema de tiempos allí la demanda Carlos se va a presentar en esta semana hoy día tenemos un consejo de ministros para discutir ese tema y en ese consejo de ministros veremos si adicionalmente a la demanda que se va a presentar hay que hacer algo en el camino porque como ustedes lo dicen hay un tema que la población puede estar esperanzada y es un tema que hay que estudiar observar y seguro que haremos acciones complementarias a las que ya se están llevando a cabo pero ministro disculpe le corresponde al ejecutivo o en concreto a la ONP porque hay quienes manifiestan que la ONP es la que debe presentar por ejemplo una acción de amparo en beneficio de los pensionistas porque se verían perjudicados a la larga con esta ley acciones como la que la que planteas Carlos seguramente son las que se van a discutir esta noche en el consejo de ministros muy bien vamos a ir a una pausa ministro todavía hay mucho más preguntas que hacer estamos aquí en RPP la voz del Perú volvemos en un instante seguimos en ampliación de noticias estamos con el ministro de economía Waldo Mendoza hablamos de cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo y solamente antes de darle el paso a Fernando Carvallo que tiene por supuesto varias preguntas en términos muy concretos nuestra economía ha resistido el embate es decir la economía peruana más allá de los avatares políticos y de los errores del sistema mismo tiene una resistencia que en el corto plazo y en el mediano plazo puede darnos satisfacción es decir en términos numéricos la resistencia ha tenido que ver con un hecho concreto la respuesta de política macroeconómica que a veces no se entiende entre el banco central el MEF y algunas medidas de liquidez del sector privado el Perú invirtió 20% del producto bruto interno en apoyar a la economía los bonos el presupuesto para salud Reactiva Perú por ejemplo que es un programa que no se entiende mucho Reactiva Perú puso en las empresas alrededor de 60 mil millones de soles Reactiva Perú fue como el respirador mecánico para que las empresas no se nos mueran porque sin Reactiva Perú muchas empresas hubieran quebrado esa quiebra podría haber contagiado el sistema financiero y estaríamos hablando de otra cosa ahora que la epidemia es mucho menos virulenta que hace unos meses ahora que podemos abrir un poco más rápido la economía como en el decreto supremo de días anteriores las empresas no se nos han muerto ahí están por lo tanto la reapertura puede funcionar entonces por eso que la recuperación económica en el Perú puede ser mucho más rápida que en otros países ¿puede ser o será? va a ser la foto de la economía peruana y de la salud peruana de mediados de este año éramos los parias del mundo el PBI en el segundo trimestre se había caído casi en 40% ¿cuál es la foto mundial? la epidemia estaba en su pico eso ha cambiado radicalmente las caídas en el PBI son todavía caídas pero son cada vez más chiquitas el primer trimestre el próximo año hacia febrero o marzo vamos a tener cifras positivas de crecimiento en términos de lo que discuten los macroeconomistas si es L si es B y todo eso B chica lo firmo va a ser una recuperación de este tipo una B chica una B chica una economía creciendo a 10% el próximo año Fernando si ministro Mendoza usted exactamente hace dos meses declaró en una entrevista que no veía probable que se produjera en el Perú una segunda ola de infecciones dos meses después y disponiendo sin duda de más información ahora quisiéramos saber qué previsión hace sobre eso porque usted afirma que este es uno de los factores que permite mirar con más optimismo la evolución en el mediano plazo de nuestra economía hasta el punto que lo que usted dice es que este año caerá en 12% pero el próximo año subirá en dos dígitos también lo escrito escrito está don Fernando efectivamente con mis pocos conocimientos de epidemia leyendo algunos artículos o escribí ese artículo que decía que la epidemia está en franca retirada ahora pertenezco a un colectivo hay gente que sabe mucho más que yo y la ministra de salud Pilar Masetti es la que siempre nos alerta de los peligros por eso es que cuando hicimos esta apertura más rápida de la fase 4 decimos con absoluta claridad vamos a abrir estos sectores necesitan funcionar pero ojo le haremos un seguimiento milimétrico a los efectos que esa apertura puede tener en la salud y en la epidemia esperemos que no haya una segunda ola pero estamos haciendo esta combinación compleja entre reactivación económica y el peligro de un eventual rebrote todavía no podemos hablar de inmunidad de rebaño usted lo señaló en su momento pero creo que Fernando tiene además otras preguntas que hacer sin embargo lo que tenemos en la prevalencia es que el 36% de los peruanos habría ya estado contagiado todavía hay más de un 60% que podría ser vulnerable a una circunstancia de ese tipo eso es básicamente como un comentario pero si usted quiere agregar algo antes de pasar a la segunda pregunta no son preguntas para mi colega Pilar Masetti las vamos a invitar queremos invitarla entonces quisiera preguntar algo de su sector que tiene que ver con los impuestos y pregunta dirigida a su calidad de académico como nos ha dicho prestado temporalmente a la política la pregunta es ¿por qué hemos tenido necesidad de una crisis de la magnitud y de las malas consecuencias de lo que hemos visto en ICA y en la libertad para descubrir que no era razonable que 20 años después de la ley de promoción agraria se siguieran dando beneficios tributarios ¿por qué los empresarios agroexportadores a lo que les ha ido muy bien y felicitaciones a ellos naturalmente inclusive bien durante la pandemia tienen que pagar la mitad de lo que pagan empresarios de otros sectores como tributos al fisco la pregunta al académico es ¿por qué en el Perú necesitamos que nos estalle en crisis graves para darnos cuenta de algo que ahora resulta que era obvio? Creo que en parte por lo menos pasa eso conmigo llego al ministerio pensando hacer grandes cosas no termino de sentarme y tengo que hacer cosas urgentes no necesariamente importantes y de hecho el Estado ha cometido varios errores por ejemplo en el tema de las pensiones públicas como es ese absurdo de que cotizas 19 años 11 meses y 29 días y recibes cero de pensión eso por ejemplo debería ser una iniciativa estatal para corregir el problema en este caso también me parece que en el tema de las exoneraciones debería haberse puesto en el decreto de urgencia un camino para una eliminación completa de los beneficios que por definición deberían ser transitorios felizmente quedan estas dos semanas ojalá que ejecutivo legislativo y los actores trabajadores y empresarios podamos llegar a una solución razonable desde el punto de vista del MEF como lo acabo de explicar la posición es una reducción gradual de esos beneficios tributarios Carlos Ministro ¿cuánto estima usted o cuánto estima el Ministerio justamente la proyección del Producto Bruto Interno para el 2020 para este año y para el 2021 y en segundo término usted en una entrevista también ha dicho que se va a evaluar el gasto que se hace a nivel del Ejecutivo en publicidad y consultorías usted considera que este gasto ha sido excesivo ¿cuál es el monto hasta el momento de lo invertido en esta materia? A ver respecto a las proyecciones macroeconómicas sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno lo que se observaba en mayo junio julio agosto es cada proyección era peor que la otra entonces primero era menos 4 después menos 8 después menos 12 menos 14 está menos 20 lo que se observa en los últimos dos meses es todo lo contrario cada vez las proyecciones son de caídas menores al Producto Bruto Interno cuando yo estaba en la academia y el MEF hizo su proyección de menos 12% hace como 3 meses yo decía que esa proyección era optimista ahora que estoy en el ministerio como han cambiado las cosas como la epidemia felizmente no está en un mal momento como lo estaba antes digo esa proyección es lo puede hacer un académico lo defendería estando incluso en la universidad entonces eso respecto al PBI y para el próximo año menos 12% menos 12% ok y para el 2021 por las razones que he expuesto 10% fácil respecto a la otra pregunta Carlos es un tema que hay que evaluar con cuidado porque publicidad por ejemplo puede ser vacunas como no vas a hacer publicidad para vacunas entonces ese es un tema del que se habla mucho que las consultorías que la publicidad es mejor hacer y yo también al principio dije deberíamos revisar lo reconozco pero revisando y revisando mis colegas me dicen y cuando tengamos que hacer publicidad en salud si claro y las campañas que tienen que ver con los niveles nacionales si entonces eso hay que verlo con pinzas yo creo que al principio yo también entusiasta dije si pues hay que cortar pero hay que verlo con mucho cuidado y el congreso es decir o sea en estos meses que le faltan hemos tenido un congreso donde se ha visto claramente las motivaciones que han habido de grupo y probablemente yo quiero darle el beneficio en ese sentido de la duda al congreso nacional que ha puesto en evidencia temas que si bien tienen un carácter populista son situaciones que la gente está esperando una respuesta es decir se ha puesto contra la pared al ejecutivo en una situación determinada por las motivaciones que sean dentro del congreso pero se pone en evidencia una discusión que se tiene que dar o sea como lograr un balance para no hacer para no llegar a situaciones absurdas que pongan en el despeñadero al país me refiero congreso y ejecutivo en estos días he tenido una relación intensa con el congreso he ido a presentar la ley de presupuesto y a diferencia de las presentaciones habituales quise explicar qué era la macroeconomía qué era la política fiscal para qué servía y en la conversación posterior yo encontré mucha respuesta mucho razonamiento creo que voy a aprovechar una de las pocas cosas que hago bien que es explicar enseñar para intentar persuadir al congreso luego tuve una reunión como de cuatro horas sobre la ley de promoción agraria y también con este tema del mercado laboral la inversión privada y todo esto y hasta ahora yo no tengo ninguna queja respecto a ellos hemos dialogado alturadamente hemos discutido como si estuviésemos en clases así que yo espero utilizar esta herramienta de la persuasión además tenemos un congreso con gente muy joven no necesariamente con grandes calificaciones y eso no está mal nuestro país es así la democracia es así y nuestro rol es explicar felizmente yo tengo una gran ventaja yo sé más o menos cómo funciona ese mundo yo vengo de Vilcasuamán vengo de Cangallo entonces conozco de necesidades conozco cómo se puede progresar cómo se puede escalar y los entiendo perfectamente y ojalá ellos también puedan entender algunos de mis argumentos ciertamente vamos a tener que ir una pausa pero después también quisiera puntualizar el tema del rol de los empresarios en nuestro país aquí hay un tema que como dicen una mesa tiene que tener cuatro patas y no se cae y en términos económicos el rol de los empresarios también juegan un papel importante vamos una pausa y regresamos muy bien seguimos aquí en RPP La Voz del Perú conversando con el economista ministro de economía Waldo Mendoza sobre la realidad del país y yo había dejado una reflexión una pregunta porque hemos hablado obviamente de los sectores tanto del ejecutivo del legislativo de qué tenemos al frente los trabajadores pero hay un rol importante que quisiera que usted nos defina en términos del empresariado es decir las grandes empresas en situaciones complicadas agarran sus recursos y se van o simple y llanamente no invierten y esa es una realidad pero el Perú tiene millones de pequeños y medianos empresarios y entonces ¿cuál es el rol en una situación como esta que debe tener el empresariado en general y en particular todos aquellos que le dan trabajo a los peruanos? Una de las características que muestran los países que han logrado avanzar por décadas por mucho tiempo son países en donde la inversión privada crece a tasas altas y para que la inversión privada crezca a tasas altas se necesitan varias condiciones una evidente cierto ambiente de estabilidad macroeconómica pero también se requiere cierto ambiente de estabilidad política y social y ahí es donde tenemos la pata coja y allí tenemos algunos problemas en la parte de la estabilidad macroeconómica el Perú ofrece el mejor entorno para invertir si a alguien interesado en invertir en el Perú le preguntan ¿qué crees que pasará con la inflación en 10 años? te van a decir nada 2% anual ¿por qué? porque en los últimos 20 años ha sido 2% y el Banco Central tiene una directiva para mantenerlo por allí pero si en algún otro país latinoamericano preguntase ¿cuánto será la inflación del siguiente año? no se sabe entonces son ambientes de inestabilidad macroeconómica o países que cada cierto tiempo dicen no pago la deuda entonces eso felizmente no lo tiene el Perú de tanto verlo ya no lo apreciamos ¿no? y el otro tema es los países que logran avanzar rápidamente también tienen distribuciones del ingreso socialmente aceptables que eso da tranquilidad política tranquilidad social fácil de decirlo difícil de hacerlo como lo dije al principio el fisco tiene el trabajo allí de hacer gasto público progresivo y recaudación progresiva desde el punto de vista empresarial es más difícil dar opiniones la legislación laboral tiene que dar cierta protección al trabajador pero sin que esa protección anule la iniciativa del empresario a contratar como lo ponía en un ejemplo hace un ratito la ley laboral puede ser muy protectora para los trabajadores tan protectora que ningún empresario quiere un trabajador de esas características entonces el ministerio de trabajo tiene que estar un poco en el medio garantizando la calidad del trabajo el salario y garantizando también que la iniciativa privada florezca tema complicado Mónica no tengo una respuesta precisa a tu interesante pregunta ministro Mendoza usted es uno de los que más ha enfatizado en la necesidad de diferenciar la situación de las grandes empresas de las de micro y pequeñas que son las que más empleo generan que puede todavía proponer además de lo que se ha hecho ya en los ocho meses que usted tiene a cargo la cartera de economía y finanzas para que esta vitalidad de los micro y pequeños empresarios se vea respaldada por el Estado para ser sincero en materia de política tributaria poco se va a poder hacer en este gobierno de transición y emergencia pero si voy a estudiar esta especie de prejuicio que tenemos en el Perú de premiar el enanismo empresarial premiar que se mantengan pequeñitas y cuando uno estudia los países los países generalmente como nosotros pequeños abiertos crecen mucho en base al dinamismo de sus exportaciones porque si nos vendiésemos entre nosotros si quisiéramos crecer en base al mercado interno no podríamos avanzar hay que exportar y eso necesita cierta escala eso requiere que las chiquititas sean un poquito más grandes medianas etcétera y en este tema de la ley de promoción agraria hay que tener mucho cuidado porque hay empresas grandes capitalizadas intensivas en capital que no requieren tanta mano de obra que no van a ser sustantivamente afectadas por esta derogación pero hay otras pequeñas intensivas en mano de obra donde el encarecimiento del salario puede generar grandes problemas ministro usted se refirió hace algunos minutos al congreso de la república y desde sectores del parlamento y también otros líderes políticos plantean iniciar la discusión para un cambio de la constitución política y básicamente han enfocado el tema entre otros en el capítulo económico ¿cuál es su opinión al respecto? ¿cree usted que sería conveniente iniciar este debate o que haya una variante en la constitución? Carlos le han encargado las preguntas complejas no acá hay una complicidad la constitución tiene dos partes tiene una toda constitución o casi toda constitución una parte que nos da derechos y otra parte que es la organización del estado la pregunta es ¿habremos leído todos la constitución? porque yo he escuchado varias entrevistas en donde personas que quieren cambiar la constitución cuando se les hace preguntas específicas no saben desconocen la constitución mi impresión general es que no es que quieren cambiar la constitución sino cambiar el capítulo económico de la constitución y es una excusa digamos esta propuesta y eso es un derecho ciudadano pueden hacerlo desde el congreso eso está fuera de discusión sale incluso del ámbito del ejecutivo y de este gobierno que es de transición en el capítulo económico de la constitución hay varios capítulos que yo como académico intentaré persuadir de lo mismo a mis colegas ministros no los tocaría por ejemplo hay un capítulo que prohíbe que el banco central le preste al ministerio de economía y finanzas en los 80 el ministro de economía no tenía plata levantaba el teléfono llamaba al presidente del banco central y le decía préstame 500 mil soles el banco central fabricaba soles y los prestaba y generamos grandes problemas la maquinita queremos eliminar ese capítulo hay otro capítulo de la subsidiariedad del estado hace poco hay una iniciativa en el congreso para crear una aerolínea de bandera cuando todas las líneas aéreas han quebrado en el mundo entonces será que queremos hacer aerolíneas de bandera otro tema discutir o hay otro capítulo me parece que es de los contratos la idea es que si yo soy un inquilino y hago un contrato con el propietario de la casa ese contrato entre privados no puede ser eliminado por ley o si una empresa que viene a invertir al Perú pone sus 100 millones de dólares hace un contrato con el estado ese contrato no puede ser roto por una ley eso está mal si no existiera ese contrato alguien se animaría a traer tanta plata al Perú si no existiera ese contrato sería bueno que me fijen el pago mensual que tengo que hacer de alquiler entonces yo creo que explicando discutiendo entendiendo encontraremos que hay algunos capítulos que necesitan ser cambiados pero en la parte económica por ejemplo yo digo está básicamente bien el problema también y ya yo lo digo desde el aspecto político para cerrar ministro es básicamente lo que simboliza para algunos en términos específicos el hecho de que esta constitución fue hecha en el año 93 por un grupo político donde evidentemente aquí ha pasado pues mucha agua por el río ese es uno pero dos es también que quieren ponerlo como una especie de varita mágica el hecho de un cambio constitucional para que las cosas cambien cosa que es imposible y en algunos aspectos todo este crecimiento que usted nos ha señalado y la resistencia que ha tenido la economía en el peor momento tiene que ver con el marco que nos está protegiendo de que evidentemente no hagan lo que han hecho históricamente desde los ministerios de economía hace más de 30 o 40 años pero le agradezco muchísimo si usted quiere finalizar con una reflexión sobre cómo terminamos el año en términos económicos encantada quiero terminar sobre el fetichismo de la constitución de los de acá y de los de acá porque los que dicen que la constitución es buenísima nos dicen que todo lo que ha pasado en el Perú en los últimos 30 años se debe a la constitución en rigor el desempeño macroeconómico de un país depende del modelo de desarrollo que lo da la constitución depende de las políticas macroeconómicas y depende de la situación internacional y los de acá creen que cambiando la constitución se resuelve todo por ejemplo los vecinos del sur van a cambiar su constitución pensando que las pensiones van a ser mejores y la constitución no tiene absolutamente nada que ver con eso entonces hay un fetichismo exagerado para terminar agradecimientos por esta entrevista espero haber comunicado lo que el gobierno peruano y el ministerio de economía quiere hacer el presidente nos ha encargado dar confianza al país la confianza sirve para todo para la economía para todo y dar cierta esperanza que nos hace falta y creo que por lo menos en términos estrictamente macroeconómicos tenemos razones tenemos razones para tener esperanza creo que el próximo año va a ser sustantivamente mejor que este así que agradecidos a ustedes y a su audiencia que es amplia muy bien muchísimas gracias al ministro de economía Waldo Mendoza por estar con nosotros amplia entrevista importante reflexiva en medio de estos avatares siempre es imprescindible que haya una reflexión sobre lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien pausa gran resumen y regresamos